Bueno amigos, hoy te los traigo en su bata esta pareja de corona de calidad, vean este machito, este tiene como un color ese, la cola naranja porque es claro, y aquí tenemos la hembrita, vean lista para el desove, es una hembrita un poco estresada pero está cálida, la hembrita y aquí tenemos el macho, bueno amigos, espero que les guste esta pareja de corona en su bata, son juveniles, hasta luego, se les quieren. Gracias.